¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Hoy un video guapo, un video suculento, porque hoy hay mucho, pero mucho de qué hablar De primero vamos a comenzar con lo del título del video Y más adelante vamos a hablar sobre las recompensas gratis que vamos a conseguir Porque ya se liberó la colección de la carrera Y también ya se liberaron los elementos del Noble Dragon 5 Heroico para la carrera de este mes de Enero Que por si se preguntan cuándo saldría la carrera, sería este próximo jueves 19 de Enero Así que muy importante, vayan ahorrando gemas Y más adelante en este videíto toda la información sobre el heroico, sus elementos, las recompensas de la colección Y por eso es recomendable seguir viendo este video Que por cierto mi gente, no cuesta nada apoyar este tipo de videíto con un poderoso like Así me motivo a seguir trayendo más contenido como este Y también te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de lo actual Y lo futuro que se viene porque todo lo tienes en este canal Que por cierto chicos, una cosa muy importante es que hoy tenemos por acá el Happy Hour de invocación Así que deja en los comentarios que dragoncito tienes pensado invocar Que yo la verdad no te recomiendo que invoques un dragón si es que ya tienes algún dragón potenciado Así que es mejor seguir ahorrando comodín para seguir potenciando el dragón que tengas potenciado Si en un dado caso no tienes un muy buen dragón potenciado Pues aquí sale rentable lo que sería invocar un dragón Y hoy en día es limitado Esto no quiere decir que vamos a poder ver 100, 200 Ahora hay un límite que muy importante Esto es una versión beta Ciertos jugadores tienen por acá lo que sería esto de nuevos videos de aceleración Y es que los voy a poner en contexto Hace un tiempo aproximadamente un mes, tres meses Yo mencioné en uno de mis videos pasados Donde iban a implementar esto lo de aceleración para todos los jugadores Ya sean free to play que no le meten plata al juego Y los pay to win que le meten mucha plata al juego Yo en mi caso por acá esta cuenta es full pay to win Donde le meto mucha plata al juego Y pues no tengo lo de aceleración de video Que eso es una cosa importante que hay que mencionar Y es que si tú tienes lo de aceleración de video infinito de 12 horas Si tú le metes plata eso se te desaparece Porque es una ventaja para los free to play eso de aceleración de 12 horas Pero ahorita con esto de los nuevos videos de aceleración Que es una versión beta Con el tiempo se irá implementando al resto de jugadores Y esto la verdad es demasiado malo Porque por acá tenemos un ejemplo claro Donde tenemos por acá eclosionar dragón traidor Como están viendo el tiempo y la eclosion del dragón traidor son 16 horas Y pues ya nos deja ver un video para saltarnos 12 horas Y que queden pendiente 4 horas Pero esto supongo que debe ser un error Porque apenas se está agregando el día de hoy 12 de enero del 2023 Porque por acá tenemos otra imagen Donde aparece eclosionar el dragón luminosamente Donde aquí sale que tenemos que esperar 11 horas Para que termine su eclosión O ver un video para saltar solamente 30 minutos Y aquí es donde entra el texto de videos limitados No se sabe todavía cuántos serán el límite Si serían 10, 15, 20, 100 Y es que antes cuando esto estaba permanente Para los jugadores free to play No había límite O sea podías ver hasta 100, 200 videos para acelerar eclosionar dragones de menos de 12 horas Pero ahora con esto pues solo serán 30 minutos y no se sabe lo que sería el límite Ahora aquí tenemos otro ejemplo Completar hábitat leyenda nivel 3 Donde pues le quedan 34 horas su mejora para terminar su mejora Y podemos ver un videito para saltarnos 12 horas Para que bueno pues tengamos menos tiempo Todavía no se sabe si después de ver este video Podemos tener otro video más para saltarnos otras 12 horas O si después serán únicamente 30 minutos Que yo creo que posiblemente sea así Después de ver un video de 12 horas Nos van a estar poniendo de 30 minutos Por aquí tenemos otro ejemplo Donde aparece por acá Completar la mejora del hábitat oscuro nivel 6 Donde le quedan 111 horas para terminar su mejora Y como están viendo Solo nos permite 30 minutos Para pues saltarnos ese tiempo al ver un video Es muy poco tiempo Y pues es una brutalidad de horas para mejorar el hábitat nivel 6 Y pues por acá otro ejemplo Donde pues aquí están haciendo un cruce El dragón viento con el dragón eléctrico Cruce que le queda 1 hora 47 minutos Y bueno pues como están viendo Saltar por 30 minutos al ver un videito Así que esto está la verdad Muy pero que muy mal de parte de Dragon City Yo estoy la verdad en contra de esto Yo estoy a favor de ustedes Los humildes Los free to play Que no le meten plata Y que le quiten esta gran ventaja De aceleración de 12 horas infinita a ustedes Eso la verdad me parece muy mal Pero como ahorita acabo de mencionar Esto es una versión beta Está implementándose a muy pocos jugadores Y pues al ver Dragon City Que a muchas personas esto no les guste Al final no lo van a sacar Así que hay que quejarse en las redes De Dragon City En su página en Facebook En su Twitter En su Instagram Para que esto no salga oficialmente Ya que es una versión beta Así que todavía tenemos tiempo Para que nosotros los jugadores Bueno para ustedes Los jugadores free to play Les vuelvan a poner Lo de aceleración De 12 horas infinita Y pues como siempre Nosotros los que le metemos plata al juego Tenemos que esperar fecha determinada Para que aparezca el Happy World Y así comenzar a ver videitos Para saltarnos 12 horas en eclosión Y cruces Pero bueno gente Ahora vamos a hablar Sobre la información De la carrera heroica Carrera hacia el estrellato Y es que ya se liberaron Los elementos del Noble Dragon 5 Que por acá tenemos Lo que sería la imagen del diseño Y sus correspondientes elementos Donde ya hacía falta Lo que sería Elemento Belleza Por aquí tenemos Elemento Belleza Como principal Le sigue Eléctrico Luz Y Elemento Primario La verdad me ha sorprendido Bastante el Elemento Primario Como que encajaba muy bien Un Elemento Natural Pero el Primario Está algo extraño Dejar en los comentarios Que les parecen Los elementos del Noble Dragon 5 A mi la verdad Me gusta Un heroico Con Elemento Belleza Para hacerle crítico A otros dragones Me encanta Que bueno pues Este heroico Le hace crítico al sueño Al felicidad Al mar Al metal Al eléctrico Al oscuro Y al elemento puro Esos son los críticos Que haría este heroico Y recibiría crítico Por parte De los dragones Con elemento Magia Y alma Así que la verdad En mi opinión Buenos elementos Va a ser mucho crítico Va a ser mucho A mucho dragón Que tiene felicidad Y sueño principal Así que un heroico Que la verdad Lo pienso potenciar En el futuro A 5 estrellas No se ustedes Si piensan ganar la carrera Que muy importante Vuelvo a repetirlo Comenzaría la carrera Este jueves 19 de enero Y terminaría Lunes 30 Que muy importante Por aquí tenemos Las recompensas De posición Aquí tenemos Si quedas en primer lugar Te llevas al Noble Dragon 5 Aparte te vas a llevar El dragón glotón Que bueno pues No es el vampiro Es el dragón glotón Normal legendario También te vas a llevar Al dragón estrella invernal Y al dragóncito lático Un heroico Un legendario Un épico Un muy raro Y ahí están viendo Sus correspondientes elementos Y ahora si Vamos a pasar A la colección Carrera Hacia el estrellato Donde por acá Tenemos la misión 1 Donde nos piden Estos ítems Que muy importante Pues para conseguir Estos ítems Aparte de la carrera Va a salir un evento Neblina Y un evento laberinto Y cuando salgan Correspondientes eventos Pues yo obviamente Voy a subir un videito Para tratar de conseguir Todos los cofres Y así lograr Avanzar en esta colección Que bueno pues En la misión 1 Por acá nos pide Esta cantidad de ítems Nos aseguran 20 esencias De truques legendarias Que la verdad Está bien Para hacer muchos truques Aparte pues Nos pueden garantizar 30 de muy raras Y épicas Si no me equivoco En la siguiente recompensa Que sería la misión 2 Por acá nos van a dar 40 comodines legendarias Y aparte Lo que sería Fichas Para mejorar Nuestros hábitats Y bueno pues Por acá tenemos La misión número 3 Nos van a ser dando 50 más comodines legendarias Ya sería un total De 90 Está bien la verdad Donde aparte Nos van a dar por acá Lo que sería Fichas de luz Fichas mar Fichas fuego Y aparte Una ventaja De salud Así que eso sería En el cofre Ok En la siguiente recompensa De la misión 4 Por acá tenemos El cofre De ventaja De ventaja Fénix Y aparte Nos van a ser dando Por acá 20 comodines heroicas Y 40 comodines legendarias Que creo que sería Un total de 130 Por si llegamos a llegar hasta aquí Son 130 comodines legendarias Y 20 comodines heroicas Por si llegamos hasta acá Y aparte Nos van a ser dando por acá Una ventaja Fénix De daño y de salud O sea En total serían Dos ventajas de salud Una de daño Una de Fénix Y 130 comodines legendarias Me parece bien En mi opinión Y la última recompensa Misión 5 Pues por acá Nos garantizan 120 orbes De los dragones Del evento Neblina y laberinto Y pues recompensa Al azar Que serían 120 320 O 640 Del noble dragón 5 Por si es que llegamos A esta recompensa De esta colección Pero bueno Puedes dejar en los comentarios Que les parece la colección A mi me ha encantado Muchas ventajas De salud De daño De Fénix Aparte Muchas comodines Ojito por acá Voy a reclamar esto Que tenemos por acá Buenardo Muy bien Del devastación Del nieve Reclamamos esto por acá Perfecto Y ahora si mi gente Ya no hay mucho Que mencionar en este video Más información Para un próximo video Te recomiendo Que sigas mi página En Facebook Link lo tienes En la descripción Y por supuesto Mi Instagram Por si gusta seguirme Y ahora si Nos estamos viendo Hasta la próxima Guapi guapa Chao chao Te recomiendo No hay mucho más Te recomiendo No hay mucho más No hay mucho más Te recomiendo Gracias.